Saludos gente de raza rockera y a toda la teleaudiencia de Enlace Televisión Yo soy el Pablejo, yo soy Pablejo Galvis Soy paisano, nacido en la bella hija del sol Nací, me críe en el barrio Boston, como una seis Y bueno, soy el cantante de la banda argentina Dr. Jekyll Les quiero invitar un gran abrazo, un saludo enorme Extrañando mi tierra, extrañando el calor y las bonitas costumbres de nuestra amada Barranca Bermeja Así que bueno, nos estamos viendo Éxitos Los quiero y los amo Mi gente, para que Cosas Rústicas Cosas Rústicas Nacen al tiempo fornidos Ale Cosas Rústicas